Después de que tanto el promotor provincial, fray Juan Carlos Cordero, como el promotor general del laicado, fray Ruy Carlos Antunes, nos han expuesto cómo la unión de nuestra provincia nace de la necesidad de evangelizar y cómo los laicos también estamos llamados y enviados a predicar a la luz del Congreso para la misión de la Orden tras el jubileo del octavo centenario, me corresponde a mí el intentar aterrizar y ver cuáles son los retos con los que nos encontramos tras la creación de la nueva provincia y el resultado del jubileo enviados a predicar el Evangelio. Desde los primeros años de la Orden siempre nos ha caracterizado el trabajo compartido con las otras ramas, lo que hemos denominado ahora misión compartida y que el maestro de la Orden, fray Damian Birne, llamó corresponsabilidad en la misión. Él nos dijo, la familia dominicana está llamada a ser una comunidad de predicación en la que son miembros activos y corresponsables, frailes, religiosas y laicos con carismas y ministerios diferenciados. Permitidme primero remontarme en la historia a los comienzos de la Orden en los primeros años del siglo XIII. Ya Fray Ruy nos lo ha explicado muy delicadamente esta mañana, pero voy a insistir yo de forma somera. Domingo, junto a Diego de Aceves, había recibido del Papa la misión de predicar en medio de la herejía cátara, en el Languedoc francés. Muere Diego de Aceves, su obispo, y se queda solo ante la misión encomendada. Reúne a unos cuantos seguidores y, tras su incansable predicación, funda en Prulla un convento donde mujeres procedentes del catarismo se encuentran amparadas y juntas oran por el buen éxito de la misión. Domingo y sus amigos, ayudados también por el obispo de Toulouse, Fulco, se decida crear una orden en la que los pilares básicos se encuentran en el estudio, la oración y, sobre todo, la predicación, con el fin de poder luchar de forma práctica y con una vida evangélica contra la herejía. Junto a este grupo que se consagra, había también laicos que colaboraron en la misión y que prefirieron llevar una vida no consagrada, pero aceptando los carismas de la orden. Conforme avanzaron las fundaciones, siempre hubo laicos alrededor de los conventos que pretendían llevar una vida basada en la regla de los frailes, pero manteniendo su estatus seglar, apareciendo lo que se llamó Tercia Ordo, que pretendían vivir la perfección evangélica junto a los frailes con los que compartían vida y predicación. Ya Humberto de Romance, quinto maestro de la orden, dice que Santo Domingo no tuvo necesidad de fundar una orden de laicos como novedad, sino que ésta nació espontáneamente del movimiento penitencial de los laicos. Posteriormente, Munio de Zamora, séptimo maestro de la orden, juzgó oportuno unir estrechamente los grupos de penitencia a la orden y, en 1285, esta rama entra a formar parte de la familia dominicana dotándole de una regla que comprendía 22 capítulos, específica para ellos y diferente de otros movimientos penitenciales. Por otro lado, los hermanos de la milicia de Jesucristo, con un carácter pseudo-militar, defendían a la iglesia de las injurias de los herejes, pero no tenían nada que ver con las órdenes militares, de templarios o caballeros teutónicos, etc. Parece ser que ambas formaciones se fusionan y pasan a formar parte de fraternidades que se rigen por la regla del maestro Munio. A lo largo de la historia y atravesando múltiples vicisitudes, se mantuvo esta tercera orden, dando miembros a la orden tan destacados como Catalina de Siena o Rosa de Lima, y más recientemente Pier Giorgio Frassati, hasta llegar al concilio Vaticano II, entre los años 1962 y 1965, donde surge una renovación tremendamente importante en la iglesia, en el que tuvo un papel fundamental a algunos teólogos dominicos como el padre Congar. Se renuevan institutos y congregaciones religiosas, y por lo tanto, también le toca a la nuestra, lo que conlleva a una renovación de la orden tercera. Y es en el capítulo general de River Forest, en 1968, donde se aborda esta renovación y pasamos a llamarnos orden seglar dominicana. Se confecciona una nueva regla que fue aprobada y promulgada por Fray Damian Birne, 84 maestro de la orden, y él mismo remitió una carta a todos los miembros de la orden denominada Los laicos y la misión de la orden, en la que se invita a todos a aceptar la creciente importancia que el laicado adquiere en la vida de la iglesia, y como decíamos antes, la corresponsabilidad de frailes, religiosas y laicos, con carismas y ministerios diferenciados, intentando encontrar nuevas formas de compartir proyectos apostólicos, nuevas maneras de llevarlos a cabo con responsabilidad compartida, diversificando las funciones y ministerios en nuestra actividad apostólica. Más recientemente, las fraternidades adoptan la denominación de Fraternidades Laicales de Santo Domingo, y en España se produce una modificación del directorio que se promulga en 2013, y es por el que nos estamos rigiendo actualmente. En 2016, influidos por el jubileo y tras unos años de preparación, se decide, junto con los frailes, unificar las antiguas provincias existentes en España, Bética, España y Aragón, exceptuando el Vicariato del Rosario, en la actual provincia de Hispania, en la que estamos comenzando nuestra andadura. El jubileo de la orden ha sido un revulsivo para todos, pero especialmente nos hemos visto los laicos bendecidos con una serie de frutos que nos han aumentado nuestra ilusión. Nuestras fraternidades han crecido en número de miembros, así como hemos tenido peticiones de creación de nuevas fraternidades. Junto con los demás miembros de la orden, hemos vivido jornadas inolvidables a lo largo de toda nuestra geografía, y supongo que también en todo el mundo. El final del jubileo se ha visto enmarcado en el Congreso para la misión de la orden de predicadores, en el que la asistencia de laicos ha sido muy numerosa, aportando experiencias y proyectos muy enriquecedores. Junto a las experiencias y testimonios de otras ramas de la orden, algunas tremendamente impactantes y otras muy esperanzadoras, las que nos han hecho vivir como una familia la ilusión que a todos nos une. Como nueva provincia y a la luz del jubileo de la orden, debemos plantearnos unas metas, unos retos que dirijan estos primeros años de vida. En primer lugar, presento unos retos a nivel provincial que el Consejo Provincial se ha planteado. Lo más importante en estos momentos es la consolidación de la nueva provincia de Hispania. Como provincia que comienza su peregrinar, debemos fundamentalmente asentarnos, convencernos que nos enfrentamos a una nueva dimensión en donde se han ampliado los horizontes y se han multiplicado el número de hermanos y fraternidades, donde estaremos quizás un poco más alejados, pero no por ello con menos vínculos de unión entre nosotros. En el mapa están representadas todas las fraternidades que hay hoy en día en España. Están las que corresponden a la provincia de Hispania, que llevan un punto azul, las que corresponden al vicariato del Rosario, que llevan un punto amarillo, y las que están punteadas en rojo, son las tres fraternidades de nueva creación, que están ya consolidándose y van a pasar a ser fraternidades de pleno derecho. Para poder consolidarnos como dominicos, necesitamos el pilar fundamental de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, de mantener un diálogo fluido y abierto con Jesús, de empaparnos de sus enseñanzas, participar con nuestros hermanos en la oración comunitaria, uniéndonos a toda la Iglesia en la plegaria del oficio divino, recuperando fuerzas ante el Sagrario. Otro reto importante en esta nueva provincia es el de la formación. Tenemos que potenciar, como aconseja el Maestro de la Orden, la formación permanente, el estudio como base de nuestra formación. Necesitamos estudiar, no para ser sabios, sino para que con nuestra preparación hagamos más inteligible la presencia de Dios en el mundo. El Papa Francisco, en la audiencia a los capitulares del capítulo general de Bolonia, dijo, la primera tarea será la de contemplar la obra de gracia, captar los signos del misterio de esta presencia, dejar que sus corazones sean habitados de una compasión por el mundo que se hace eco de la compasión de Dios mismo que escucha a su pueblo. Responde a su hambre de libertad y comunión y le dirige una palabra de comunión y de consuelo, alimentarse y guiarse por la solidaridad en la compasión, ir a predicar en el compromiso con Dios. Para ello necesitamos de una formación permanente, ya que el mundo y nuestro envío, o sea nuestra vocación, se encuentra en evolución constante y no debemos conformarnos con unos conocimientos ya adquiridos. Esta formación debe ser un elemento fundamental en la vida de nuestras fraternidades y de la predicación. El compromiso de los hermanos, hermanas y laicos de la orden en este trabajo de formación, uniendo el esfuerzo para entender el mundo y la consolidación del ministerio de la predicación a la que estamos llamados. Hay que fomentar escuelas de predicación con prioridad a los laicos. Conocimiento de la tradición de la orden en el ámbito de los derechos humanos, conocimiento de las religiones, ecología, política ciudadana, promoción de la vida. Todo esto ayudará a entender que nada es fijo, nada es definitivo, todo está en camino. El Consejo Provincial se compromete a remitir a todas las fraternidades materiales material para su estudio, siempre eso sí, respetando la autonomía de cada fraternidad, así como facilitar que algunas fraternidades próximas puedan unirse para estudiar un determinado tema. En tercer lugar, el Consejo Provincial considera fundamental para la consolidación de la provincia la comunicación entre todos nosotros. Tenemos que potenciar los nuevos métodos de comunicación para estar más unidos. El uso de las nuevas tecnologías nos lo pueden facilitar. Aquellos que utilizamos con más fluidez estos medios debemos ofrecernos a nuestros hermanos que no lo dominan para ayudarles a su manejo y conocimiento. Tenemos en nuestras manos una serie de herramientas tremendamente útiles, pero que tenemos que usarlas. Utilización del correo electrónico entre todas las fraternidades. Existe un directorio a vuestra disposición con la dirección de MAI de todas las fraternidades y aquellas que no lo posean nos lo pueden solicitar, con el fin de que el Consejo pueda ponerse en contacto de forma rápida con todos y también que se puedan comunicar las fraternidades entre sí. También existe una serie de direcciones de correo electrónico a las que podéis acceder de todos y cada uno de los miembros del Consejo Provincial, que sabéis que estamos a vuestra entera disposición. Remitir información a la página de los laicos, laicosop.dominicos.org. Es una forma fácil y rápida de que todas las fraternidades puedan conocer las actividades de las demás y al mismo tiempo comunicar los eventos que se van a realizar o que ya se han realizado, consultando la agenda que figura en dicha web. Por ejemplo, las ponencias que se han expuesto en este encuentro aparecerán publicadas en dicha página para que todo el mundo las pueda consultar y, si es preciso, imprimir para facilitarse a los hermanos que carezcan de medios electrónicos o que no puedan verlo de otra forma. Creación del Boletín Provincial que se acaba de presentar y que va a recoger la gran parte de información publicada en la web de los laicos, junto a temas editoriales que cualquiera de nosotros puede remitir y que el Consejo de Redacción seleccionará y publicará. Además, se publicarán de forma resumida la vida y obras de miembros de nuestra orden que muchos desconocemos. Sabéis que se realizó un concurso para el diseño de una cruz, un pin y un logo distintivos de la nueva provincia, con el fin de que todos utilicemos el símbolo común con que nos une y que también se acaba de presentar. Es una forma de que todos los miembros de las fraternidades puedan utilizarlo y considerarnos más unidos, sobre todo en aquellos actos y ceremonias propios de nuestra orden o de nuestras fraternidades, la cruz y el pin, para que, si es posible, lo llevemos con nosotros como signo de pertenencia y, al mismo tiempo, de comunión con el resto de la orden. En segundo lugar, podemos proponer también algunos retos a nivel de fraternidad, a nivel local, que podemos definir como retos de misión-predicación. Como familia, tenemos asumido que nuestra convicción fundamental es la predicación, ser portadores de la palabra de Dios al mundo, actuando como intermediarios de la conversación que Dios quiere mantener con el hombre. Esta predicación debe apoyarse en un lenguaje específico. Nosotros no podemos ir proclamando homilías desde el púlpito. Nuestros púlpitos son otros. Como decía el Beato Frasati, nuestro púlpito es el mundo en el que nos desenvolvemos, nuestro mundo laboral, familiar, de relación social con amigos, conocidos y vecinos, incluso en nuestra vida política. Nuestra predicación debe utilizar fundamentalmente el lenguaje del testimonio de vida, el lenguaje de la ternura, de la misericordia, de la compasión, el lenguaje del compromiso con los más necesitados, con los que carecen de todo, con los necesitados de justicia, intentar crear diálogo entre las instancias sociales y políticas. Este lenguaje puede ser compatible también con las distintas formas de arte, la pintura, la música, las artes escénicas, etc. Utilizar el lenguaje de la fraternidad, en la que el ser humano da testimonio de amor y gratitud mutuos, con el corazón abierto a los demás, y esta apertura pueda conducir a Dios, intentando tender puentes entre los distintos grupos y culturas, entre las distintas situaciones sociales, oponiéndonos a la segregación y a la exclusión. Desde hace ya unos años, toda la Orden en España decide como gesto jubilar la creación del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez, que nace en Madrid y se ubica en unos locales que facilita el Convento del Cristo del Olivar. Ya hay laicos colaborando y se han abierto grupos del Observatorio en Valencia, Barcelona y Sevilla. Promover su conocimiento y nuestro apoyo es primordial. Yo desde aquí os invitaría a todas las fraternidades a sensibilizarnos con este proyecto tan importante y que tanto bien puede hacer, y que en nuestros lugares intentemos en lo posible crear ambiente y colaborar con esta obra excepcional. También, dentro de la misión compartida que el Padre Birnen nos invitaba, no debemos olvidar que todos estamos ligados a algún convento que nos abrió sus puertas y nos acogió como familia. Somos dominicos que oramos en familia, vivimos como familia, crecemos como familia y trabajamos en familia. Acrescentemos, pues, nuestros vínculos con las distintas ramas de la Orden, no sólo con los frailes, también con las monjas, las hermanas, el MJD. Unámonos a ellos en la oración. Compartamos con ellos proyectos comunes de predicación y formación. Tenemos junto a nosotros la rama más joven de la Orden, el movimiento juvenil dominicano. Es la semilla que debemos cuidar. Ellos van a ser el día de mañana el pilar en el que se sustente la Orden. Debemos ofrecerle nuestra colaboración y nuestros conocimientos, siempre abiertos a sus ideales, que ellos, a su vez, nos transmitan el ímpetu y la alegría que da la juventud. La entrega sin condiciones a los proyectos de evangelización en terrenos que nosotros conocemos poco. En definitiva, abiertos a todo, derribando barreras generacionales y entregándonos a una labor de conjunto. Ayuda y atención a los jóvenes. Abrirles nuestro corazón y acogerlos, evitando el consabido, pero ellos que saben. Todos podemos aprender de todos, y ya se sabe que con una mente abierta, por mucho que demos, siempre recibimos más. Recoger desde aquí la invitación que a través del maestro de la Orden nos ha hecho su santidad el Papa Francisco, con motivo del anuncio del próximo sínodo de los obispos sobre el tema Los jóvenes, la fe y el compromiso vocacional. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de colaborar con el voluntariado de la Orden. Participar en distintos proyectos en pueblos en vías de desarrollo para promover la justicia social, denunciar la vulneración de los derechos humanos, ayuda a proyectos educativos, atención a los mayores, etc. Ahí veis distintos campos donde podemos desarrollar el voluntariado, desde el voluntariado general de la Orden y más directamente aquí en nosotros, Nación Verapaz, Selvas Amazónicas, Raycuera, etc. Por último, una de las convicciones más fuertes desarrolladas en el Congreso ha sido la del encuentro como forma principal de predicación. Este encuentro no es una simple curiosidad o deseo de conocer algo nuevo. Es sobre todo una determinación de amar, servir y cuidar la humanidad y el entorno que compartimos. Nos encontraremos con gente dispuesta a escuchar y recibir, pero también personas desilusionadas que pasan de nuestro anuncio y también personas totalmente contrarias. Pero nosotros debemos demostrar autenticidad de vida, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. El encuentro debe servir también como diálogo entre nuestras posiciones y la de los demás. Esto nos puede ayudar a salir de nuestro mundo acomodaticio que nos hemos formado como Pedro en el Tabor, que como se estaba tan bien, quiere construir tres tiendas para permanecer en ese ambiente protegido. Debemos salir a las fronteras, a lo marginal, allá donde nadie quiere ir, ser predicadores itinerantes, no acomodados. Debemos estar abiertos a los signos de los tiempos, dejarnos interpelar por aquello que nos rodea, el gran problema de los refugiados, por los carentes de recursos, por los desahucios, por los sin techo, pero también por la crisis de la ecología. Se está viviendo sobre todo en aquellos países subdesarrollados donde se está maltratando los recursos naturales sin respetar a los nativos en su dignidad y sus condiciones de vida. También en aquellos que están sometidos a la trata de las personas, su presión en algunos lugares de los derechos de expresión de las mujeres, etc. Se trata, pues, de fomentar la humanización de cada uno, el perdón y la reconciliación, la práctica de la democracia de la que estamos tan orgullosos en la orden, aunque a veces la ejercemos escasamente. El pluralismo cultural sin exclusiones, asumiendo responsabilidades en favor de la paz, de la justicia, de la educación, de la democracia y de la reconciliación social. Hay que consolidar en esta etapa de la historia la realidad de garantizar un lugar pleno y adecuado para los laicos en la Iglesia. El envío de los laicos a evangelizar debe ser como un camino para convertirse en creyentes, un camino para construir la Iglesia como comunidad de creyentes. En el Congreso se concretó. La orden de predicadores está especialmente llamada a escribir una página nueva en la historia, en pleno centro de la Iglesia, ofreciendo y promoviendo los laicos de la Orden de predicadores y sus fraternidades en su lugar pleno y adecuado, en la respuesta que da la Orden para salir a predicar. Es aquí necesario destacar la promoción de la renovación de la implicación del laicado en la predicación de la Orden a través de las fraternidades laicas, el MJD, las iniciativas diversas de voluntariado dominicano y las colaboraciones de los diferentes proyectos de las instituciones educativas de la Orden. El Evangelio dice «Rogad al duello de la Mies que envíe obreros a su Mies». La promoción vocacional es una labor intrínseca a la Orden. Debemos facilitar el que nos conozcan, que vean nuestro carisma, que digan, como en las primeras comunidades, «Ved como se quieren». Lo que hemos recibido gratis debemos darlo gratis. La proclamación de la Buena Nueva del Reino es el camino para ser creyentes. Aquí debemos valorar también la misión compartida, colaborando con las otras ramas de la Orden en pro del conocimiento mutuo y del trabajo en equipo. Nuestra presencia en las parroquias a las que pertenecemos es primordial. Colaborar con los movimientos esclesiales más comprometidos, como cáritas, roperos, comedores solidarios, etc. Salir a las periferías. Existen parroquias donde los inmigrantes son mayoría y los párrocos suelen verse faltos de ayuda. Ser un apoyo para ellos, considerarlo como terreno de misión, llevando nuestra impronta dominicana. Sabéis que la Orden está muy implicada en la atención de los sin techo y su promoción social. También hay laicos implicados directamente con esta obra, pero hay muchos más posibles receptores de esta atención en todo nuestro territorio. Debemos, pues, abrirnos a ellos y ofrecerles nuestra ayuda. No pretendo que se abra un albergue o un hogar en cada población, pero sí estar abiertos a ayudar. No olvidemos nunca que estamos llamados a cuidar de la casa común. Nuestro compromiso con la ecología debe ser primordial. Sigamos al Papa en este empeño de preservar nuestro entorno, de cuidar la maravillosa obra que Dios nos dio. Es nuestra responsabilidad el mantenerla en condiciones e incluso mejorarla, como la parábola de los talentos. En resumen, podemos que concretar que como provincia nuestros retos son consolidación de la provincia, formación tanto inicial como permanente, intentar potenciar una comunicación fluida entre todos. En cuanto a los retos como misión-predicación, asumir y colaborar con el gesto jubilar, misión compartida en los conventos, comunidades religiosas, movimiento juvenil dominicano donde haya, voluntariado, atención a los jóvenes, colaboración con parroquias y otros grupos de iglesia, ecología. Hemos recibido un regalo, nuestra vocación. Estamos llamados a seguir a Jesús según el estilo de domingo. Demos, pues, testimonio de nuestra esperanza, ya que estamos llamados a ser portadores de sueños, llamados a ser despertadores del mundo, despertar su sensibilidad, vivir la vida con pasión en constante búsqueda de la verdad y de Dios, llamados a entender la palabra de Dios y la palabra de los demás, intentando ser palabra de Dios para los demás. Debemos ponernos en camino sabiendo que Dios nunca nos deja de su mano y nos acompaña en nuestra vida de todos los días. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!